Numerosas emergencias fueron reportadas luego de fuerte ventarrón que causó daños en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Bomberos voluntarios realizó trabajos de despeje a vías bloqueadas y viviendas afectadas por la caída de árboles en diferentes sectores del distrito. La lluvia que estuvo acompañada de una fuerte brisa generó estragos en varios lugares. Sectores de barrios como el Alcázar, Pueblo Nuevo, el Retén, la Castellana, Buenos Aires, Galán, el Muelle, entre otros, se vieron drásticamente afectados por el fuerte ventarrón que por más de una hora azotó al puerto petrolero. Algunas personas se vieron perjudicadas por la caída de los techos de sus viviendas, siendo necesario el traslado de algunos hasta centros asistenciales. En horas de la madrugada, el cuerpo de bomberos atendió el llamado de emergencia de la comunidad. Por horas se ha visto afectada la comunidad de Barranca Bermeja ante la ausencia del servicio de energía eléctrica a esperas de una respuesta de la electrificadora de Santander para el restablecimiento del servicio.